Super Colmado y Compraventa Santana Tenemos todo en el mundo del desempeño Provisiones fresquecitas acabaditas de recibir Y nuestro departamento de mudanzas y acarreos Estamos con nuestro teléfono 829-553-7287 En el sector George Próximo a la nueva etapa de los multifamiliares Colmado, Compraventa Santana Contigo en Patronales ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Importante para todo San Pedro de Macorís Y la provincia en general Rebobinados y Servicios del Este Tiene la especialidad de rebobinados De todos tipos de motores eléctricos Trabajos rápidos y garantizados Ese equipo que le costó tan caro No lo abandone Rebobinados y Servicios del Este Resuelve con Francisco Baez y su personal Estamos ubicados en la José Rojas Número 9 En Placer Bonito de San Pedro de Macorís Nuestro teléfono para rápido servicio El 829-904-4913 Rebobinados y Servicios del Este La gente que está de moda ahora Resolviendo de inmediato Con la capacidad genuina Rebobinados y Servicios del Este Visítanos y convéncete Al llegar a las patronales La esquina Super fría y super colmado En Consuelo Colmado Padilla Continúa con los precios de maravilla En los jardines Padilla tiene la cerveza más fría Somos super fría Además, todo en licores Tenemos todo en vegetales Super colmado Padilla En los jardines de Consuelo ¡Felicidades en las patronales! Aquí está la solución de su terminación Puertas y Ventanas B y B El Mundo del Gabinete Ed Manuel Elías Brito, gerente Con los precios más bajos Y la más alta calidad en el servicio Estamos en Mauricio Baez Número 216 Teléfono 829-754-8008 Puertas y Ventanas B y B Lo mejor para San Pedro Lo mejor para usted Importante, importante para la terminación de su hogar Verjas, rejillas, portones Aquí está Soluciones en Hierro De la calle a las 40 En el barrio Libertad Consuelo Tenemos los más expertos Verdaderos profesionales En el mundo de los trabajos garantizados Rápidos, rápidos Recuerda, Soluciones en Hierro Te soluciona A la vez que enviamos un mensaje de alegría y felicitación A todo nuestro pueblo con motivo de las patronales ¡Felicidades! Y venga a solucionar Soluciones en Hierro Con el maestro Peguero En calle las 40, barrio Libertad Ahí es donde están los profesionales El Super Colmado Rodríguez Es donde todo más barato usted consigue Super Colmado Rodríguez Felicita a todo el pueblo con motivo de las patronales Santa Ana 2017 ¡Felicidades a todos! Y ven a conseguir los mejores precios Con Rodríguez La cerveza más fría Licores en general Acomodamos al cliente Super Colmado Rodríguez Donde todo bueno usted consigue ¡Felicidades en patronales!